El dirigente estatal de la sección 18 de la CENTE, Juan José Ortega, lanzó un nuevo ultimátum al gobierno del estado para suspender el periodo de evaluación docente a cambio de que ellos no lleven a cabo el boicot de las elecciones del próximo 7 de junio. Esto está de una manera u otra vinculado con nuestra demanda central que es la suspensión del periodo de evaluaciones. Si antes del periodo de evaluaciones, si antes del día 7 se suspende oficialmente el periodo de evaluaciones, no habrá ninguna complicación para que se realicen las elecciones en Michoacán. En rueda de prensa, el líder sindical dijo que en caso contrario continuarán con todas las acciones enfocadas a boicotear las elecciones en la entidad apoyados por el Frente Cívico Social. Que se sostienen las actividades en contra del boicot electoral, más bien para promover el boicot electoral y se hacen no nada más en el estado de Michoacán. Y el día 5 junto con el Frente Cívico Social estaremos participando en una mega actividad aquí en la ciudad de Morelia que es una marcha de los cuatro puntos cardinales. Juan José Ortega también recalcó que el día 1 de junio la CENTE estallará el paro indefinido de labores en escuelas del estado. La CENTE ha definido el día 1 de junio como el día del estallamiento del paro por tiempo indefinido de labores rumbo a la gran huelga nacional. Ortega Madrigal manifestó su beneplácito porque el gobierno del estado inició la tarde de este martes el pago de más de 389 docentes que desde hace tiempo no cobran su sueldo, cuya nómina asciende dijo a más de 60 millones de pesos. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.